Un accidente de tránsito ocurrió durante la mañana del jueves, sobre la carretera litoral a la altura del cantón Piedra Pacha del municipio del tránsito. Tenemos una colisión donde el camión Placas 117747 colisionó con el particular 801478. Del resultado, pues, daños materiales y a la vez tres personas lesionadas. ¿Cómo fue esa colisión? Es una colisión frontal oblicua, o sea, exceso de velocidad y tengo entendido que el vehículo, el camión, presunto responsable, presunto. ¿Pero qué fue? ¿Invasión de carril o de frente? ¿Cómo tal vez me explicas en buen sentado? No, no le podría explicar porque me le dije que es una colisión frontal oblicua anterior, una colisión frontal de esta manera, oblicua. Como parte de este percance, al menos tres personas resultaron lesionadas, según los agentes de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, aunque aseguraron desconocer la identidad de las víctimas por el momento. ¿Será que uno no se le quiso meter al otro en el carril? Imagino que quiso esquivarse algo, algún obstáculo. Como los compañeros todavía están en el lugar, y a la vez también van dirigidos para otro grupo, para lo que es el hospital de Usulután, que allá están lesionados. ¿Tiene los nombres de los nombres? No, ellos no, porque allá están todavía... Bueno, no los han identificado en el hospital, pero sí. ¿Y qué tan graves? Se dice que son tres personas que viajaban en el automóvil. ¿Qué tan graves fueron las lesiones? Pues, no se tiene conocimiento de qué tan graves están, porque como les digo, los compañeros van en camino y no los han identificado bien. Solo dijeron que se iban tres personas en el automóvil y que son las que están lesionados. ¿Aquí eran menores? Tampoco, no sé si son menores. De igual manera, las autoridades hicieron un llamado para que los automovilistas tomen precauciones a la hora de conducir sobre esta carretera, pues se registran percances vehiculares de manera continua. No solo el lugar, sino que en toda la carretera litoral existen accidentes, pero hay diferentes factores. Puede ser, ahí se da que existen bastante ganado, ¿verdad? Que se cruza la vía y existen embestidas de ese movimiento. También hay personas que abusan de la velocidad por el hecho de que la carretera es bastante plana y da para algunos momentos para correr. Y de repente encuentran un bache, un obstáculo, una piedra o un peatón que se cruza y suceden. Y en este caso puede... O pérdida de control del vehículo. En esta ocasión, solo se registraron daños materiales. Por esto, se invita a la población a tomar las precauciones respectivas para evitar sumar números a las estadísticas de accidentes vehiculares en este 2019. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM. Gracias por ver el video.